Porque la pasión no es solo por las motos, te traemos un adelanto de lo que será el Festival Nuevas Bandas 2022. Porque no hay ruta sin buena música. El espíritu rockero de Luigi llevó a Back Live a la rueda de prensa del festival, una antesala para informar todo lo relacionado con el gran evento. La cita fue en el Centro Cultural Chacao, donde contamos con la presencia de gran variedad de entusiastas del gremio, que nos dieron un pequeño abre bocas de lo que nos brindarán ese día. El festival, por su característica, tenía que ir fuerte, grande y con la gente al frente. Decidimos paralizar esos dos años, pero aquí estamos ya de vuelta. Y lo mejor es que estamos todos impresionantes, estoy viendo amigos, músicos, gente de producción, empresa, que hacen posible que todo esto pueda funcionar. El sábado 13 de agosto, las calles de Chacao se llenarán de buen rock, contando con dos darimas para las bandas concursantes e invitadas. A la una de la tarde se dará inicio a la zona de bandas, que serán una en la avenida Tamanaco de El Rosal, calle El Parque, y la otra en la misma avenida, exactamente detrás del Centro Lido. Desde las dos de la tarde se presentarán las bandas concursantes, que se disputarán la gran final del festival, todas ellas finalistas de los circuitos nacionales. San Axboy y los siniestros de Maracay, Nina de Mérida, Capitán Mostacho de Barquisimeto, Gran Celaje de San Antonio, Cristal y Anorexia y San de Caracas, Los de Lórear y Caribbean de Los Teques, Punto de Partida de Puerto La Cruz. En estas tarimas también contaremos con un nuevo proyecto de la mano de Krells y Caribano, en complot con Félix Ayueva, dándonos lo mejor de sesiones la espiral con grandes y nostálgicos éxitos de los 90. Además contaremos con la presencia de la banda de blues metal Arrecho, puro rock and roll. También tendremos invitados especiales de Barquisimeto, la banda Dr. No, ganadora del premio Pepsi Music 2019 Séptima Edición, con el tema SK del Año, Canción Bala. Y porque en Gusto se rompen géneros, también habrá tres tarimas alternativas, una de ellas de la mano de Amnistía Internacional. Nos darán batallas de freestyle y la presencia de artistas como África, Anarquía, Low T, Arcaico, entre otros. También Provea y el Kiosco del Rock se unen al festival con una lista de geniales bandas de punk del momento, Delito, Agente Extraño y Gladys Cordero. Por último, la licuadora alternativa nos dará lo mejor de lo mejor en electrónica y experimentación. Por supuesto, no pueden faltar las zonas donde recargaremos baterías. Es por eso que tendremos food trucks, con gran variedad de comidas y bebidas, así como también baños públicos. Todo esto con una excelente seguridad, brindada por High Protection y Poli Chacao. En breve te traeremos más información de lo que podrás ver en el Festival Nuevas Bandas 2022, así que no te pierdas la segunda cápsula para más detalles.